Ayer veníamos tranquilos, bastante tranquilos durante varias semanas. Ayer tuvimos tres salidas por accidentes, arrancando por las 10 de la mañana, que fue ahí en Rivadavia y Hernández, aquí arribita. Entre un auto y una señora que iba en bicicleta, así que se despachó el móvil 8 hacia el lugar. La ambulancia ya estaba subiendo a la persona, ya la había estricado, así que para una mejor revisión fue trasladada al hospital. Y bueno, ustedes lo viven a diario, bueno, la calle Rivadavia se ha cargado mucho de tránsito y muchas veces uno ve, bueno, a mucha velocidad, bueno, está complicada la calle Rivadavia. Sí, ahora que es doble mano de nuevo, está, bueno, pasan a mucha velocidad, lo vemos acá, tenemos que poner los conos muy seguido acá afuera para, por si pasa algo, ya para la salida de los móviles. Y bueno, ayer justamente no sé de dónde vendría la bici, pero bueno, la señora fue, estaba bastante herida, tenía heridas en la cara, fue trasladada al hospital para una mejor revisión y bueno, ojalá que no haya sido nada tan grave. Observamos que no se respetan a los peatones y menos a las personas que andan en bicicleta, ¿no? Está, es muy angosta la calle Rivadavia. Sí, además de eso que todavía hay gente que anda manejando, hablando por celular, no prestando buena atención, así que bueno, eso también influye mucho obviamente a la hora de los peatones, de gente en bici, de gente en moto, de perros que se cruzan. Sí. Y van ahí casi en simultáneo, otro accidente, bueno, en la zona sur sobre avenida San Martín. San Martín y Las Heras, otro accidente entre una moto también y una camioneta. Los ocupantes de la moto fueron trasladados al hospital porque tenían golpes en piernas, brazos, también para una mejor revisión. Iban con casco los chicos, una chica y un chico. Así que también el personal había vuelto del accidente de Rivadavia Hernández. Entonces, bueno, después de eso tenemos que dejar los móviles operativos de nuevo, a ver si se usó algún material, reponerlo. Hacer la planilla salía, bueno, entre eso entró el llamado y salieron inmediatamente hacia ese lugar. Los dos accidentes con suerte, Ivana, porque fueron lesiones graves, pero no de una magnitud de poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Sí, pero, bueno, más que nada son trasladados porque los golpes internos obviamente no se pueden ver. Y por ahí decís, no, no me duele nada, nos ha pasado que la gente no se quiere atender, pero después cuando se les enfría el cuerpo vienen y nos piden ellos que sí que llamemos a la ambulancia. Claro. Hemos tenido, yo voy a hablar en forma particular, en salidas que me ha tocado salir a cargo o a cargo de mi jefe de dotación que vienen y me dicen, sí, ahora sí, me está doliendo la pierna o lo que sea. Sí, donde pasa la adrenalina se empieza a sentir. Exactamente, sí, sí, sí. También en horas de la tarde, otro accidente vehicular. Otro accidente vehicular en Sarmiento y Perredón, ahí en el semáforo de la 140. También dos vehículos, fueron trasladados tres masculinos al hospital. Un choque fuerte entre dos vehículos. Sí, 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 ese fue fuerte, así que también hubo daños materiales bastante importantes. Recalcar que en todo momento se trabajó con ambulancia, por ejemplo, en el de Las Heras y San Martín asistieron dos ambulancias, así que se está trabajando muy bien en conjunto con policía. Después va personal de criminalística a tomar medidas, así que se está haciendo... Por eso se corta la calzada, queda interrumpida por unos minutos o por una hora, ¿no? Sí, por bastante media hora, un poco más, el tiempo que le lleve a tomar todos los datos que son importantes. Ivana, en este caso, en el accidente en el semáforo, ¿se pudo saber cómo ocurrió? Porque justamente uno dice, en esa esquina no debería haber habido accidentes. Sí, no, las novedades que se traen hacia el cuartel para poner en el acta con la que nos manejamos es más que nada de las víctimas y datos de los vehículos, por si después piden algún informe detallar lo que se trajo, de lo que se trató. Y, bueno, a veces viene y te dicen, mirá, pasó así, otras veces no, en el caso de ayer no tenemos novedad. Así que, bueno, estuvo bastante movido el día de ayer. Tres personas, en este caso, hospitalizadas, las personas estaban conscientes, pudieron salir por sus propios medios. Sí, eran tres masculinos, no dicen en ningún momento que estaban inconscientes ni nada, solo que fueron golpes fuertes, por eso fueron trasladados al hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!